En la escuela secundaria técnica número 15 en Chetumal, la capital de Quintana Roo, pretenden implementar el programa operativo Mochila. Sin embargo, si un solo papá se niega que le revisen la mochila a su vástago, no se podrá implementar este programa aún y los restantes padres de familia estén de acuerdo. Esta semana, esta institución fue blanco de los ojos de las autoridades por el hecho que un jovencito llevó un arma presuntamente de fuego. Ante ello, la Secretaría de Educación está pretendiendo que se lleve a cabo la revisión, pero ya surgen estos peros. Tenemos que hacer la solicitud nosotros con las instancias correspondientes porque estamos entendidos de que es una limitación ahorita que tenemos con derechos humanos porque estamos violentando los derechos de los alumnos. Entonces vamos a hacer la solicitud ya con los documentos que firmaron los padres de familia a la entrada, pero tienen que firmarlo todos. Todos los padres de familia del plantel, el 100% no, el 100% tienen que firmarlo, el documento, para poder hacerlo llegar. El que no firme no se podría realizar. Entonces eso vamos a hacerlo. Los padres que no vinieron hoy, bueno, el director va a tomarse la tarea de hacerles llegar ese formato para que lo firmen y autorizado. Hay que revisar, a lo mejor alguno firmó de que no autoriza y con ese que no haya firmado que no autoriza, no se lleva a cabo. Secretaría de Educación dentro del programa de seguridad escolar lo que vamos a hacer es, primero, atender a la familia con esa situación que se presenta con el alumno. Vamos a darle el seguimiento y el apoyo psicológico para poder, pues que ellos estén bien, salud mental y todo. Y no solo a él, sino a los chicos que estuvieron alrededor de él con el arma. A través de Eric Zalatiel Caballero, que es el responsable del programa de vigilancia y seguridad escolar de la Secretaría de Educación, señaló que el asunto es que hay una gran mayoría de papás que si quieren se revisen la mochila de sus hijos, pero también hay grupos minoritarios que se oponen argumentando la violación a sus derechos humanos. Sin embargo, estos grupitos son los que dictan y por ello es que no se aterrizan esos operativos que tanta falta hacen en las escuelas. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.